Hola, amigos, soy Alberto López y estos son los prismáticos Kite APC estabilizados. Estos prismáticos los hay en dos medidas, 12 y 16 aumentos y 42 de diámetro. Son unos prismáticos que han pensado básicamente para naturaleza a largas distancias, donde no se puede soportar el pulso humano tantos aumentos y han montado un sistema de estabilización que permite trabajar con ellos a pulso. La verdad es que el estabilizador lo hemos estado probando esta mañana y es espectacular. A 16 aumentos aguanta perfectamente y tiene un estabilizador de 2 grados. Eso hasta ahora lo llevaban solamente prismáticos de un elevado precio y normalmente se utilizaban en prismáticos militares o marinos. Este prismático tiene varias particularidades. Una de ellas es que es un prismático muy de campo, relleno de gas nitrógeno y resistente al agua. Se puede sumergir hasta un metro durante 30 minutos. La rueda de enfoque es bastante cómoda. Está en el medio y con el agarre que tiene el prismático es muy cómoda y tiene un recorrido lo suficientemente corto para enfocar a distintos planos muy rápidamente. La copa ocular dispone de tres posiciones, lo cual hace que sea muy fácil coger el alivio ocular a cada usuario. Otra de las particularidades que tiene este prismático es que el estabilizador no tenemos por qué estar conectando y desconectándolo constantemente. Se deja conectado y en el momento que se pone a 90 grados para observar se activa. Cuando dejamos de observar se desactiva. Esto hace que la batería tenga una duración de hasta 120 horas. En las pruebas que hemos realizado os ponemos un ejemplo de cómo funciona el estabilizador. La verdad es que conectando un móvil como hemos conectado a pulso sin estabilizador era prácticamente imposible enfocar nada, incluso con el 12 aumentos, aunque hemos hecho pruebas con los dos. En el momento que ponías el estabilizador aquí tenéis los ejemplos de cómo quedan las imágenes. Hablando de calidad óptica, estamos ante un aparato de una gama bastante alta. Si lo comparáramos con otros productos de la marca estaríamos en el nivel del LIX HD Plus o del nivel del IBIS. Es muy poquitas aberraciones cromáticas, una transmisión de luz de en torno al 90%. La verdad es que es un prismático bastante utilizable para condiciones de luz baja y sobre todo básicamente de largas distancias. Otra de las cosas que tiene este aparato es la garantía. La garantía que da Kite es realmente buena. 30 años de garantía en el sistema mecánico y óptico. Dos años de garantía en el sistema electrónico. La verdad es que este año creo que es el prismático que más me ha impresionado por la ligereza de un aparato estabilizado con estas prestaciones. Bueno, hemos ido a probarlo y son las sensaciones que nos han dado. Sin duda, este producto de Kite Optics de la marca belga fabricado en Japón es uno de los más innovadores que hemos tenido este año. Muchos aficionados a la naturaleza agradecerán el poder ver con estos aumentos a pulso. Nosotros lo hemos agradecido.